A mis espaldas está la foto que usted está viendo de Esteban Bullrich. No estoy borracho, tengo ELA. ELA es esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de lo que técnicamente se llama la placa neuromuscular, es decir, los nervios, el nervio cuando llega al músculo se une, el nervio libera una sustancia que se llama un neurotransmisor y el músculo reacciona. Cuando esa estructura, la placa neuromuscular se degenera, el músculo pierde la capacidad de reacción. Esto es lo que es la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig, así se llamó en principio porque uno de los primeros casos se describió en un famoso beisbolista estadounidense que se llamaba Lou Gehrig. La remera en la inscripción tiene un valor muy significativo porque cuando Esteban Bullrich apareció mostrando sus primeros síntomas, esa dificultad para hablar, que se llama disartria, producto de que los músculos ya no reaccionan. Muchos se burlaron, y muchos desde el oficialismo de hoy día, y esto no es una acusación, es una descripción, muchos se burlaron de Esteban Bullrich. Por eso la remera es un buen recuerdo para muchos que pueden a veces burlarse de otros que padecen esta enfermedad, que es una enfermedad cruel, que no tiene cura, que tiene un genio propio de cada persona. A veces en algunos es muy agresivo, y en otros no. Y a Esteban Bullrich le ha afectado todo el aparato orofaringio, es decir, de la boca y la deglución. Por eso él no solamente no puede hablar, el otro día lo hacía en el discurso que nos conmovió con un sistema, no puede hablar sino que no puede tragar, está con un botón gástrico, es decir, se alimenta a través de una sonda que está colocada en su estómago. El caso de Esteban Bullrich nos conmovió. Su despedida del jueves pasado también nos conmovió. Y cuando veíamos ese acto, también vimos comportamientos disímiles. Todo el Senado se paró. Opositores, como él, oficialistas, todos se pararon para aplaudir. Hubo una sola persona que no se paró, que fue Cristina Fernández de Kirchner. Esto también es descriptivo, para que cada uno después evalúe. Le deseamos a Esteban Bullrich lo mejor en su vida. Y por supuesto, es dura. Para él y para su familia. Y fue un acto de gran dignidad. Estaba recordando la nota que les dio aquí a Luciana Geuna y Diego Leuco. Fue un acto de gran dignidad haber aparecido y haberse mostrado. Y mostrar su lucha. Porque es un notable estímulo para muchos otros que padecen la enfermedad. Y a lo mejor pueden encontrar a través de esta exposición la posibilidad de una buena atención. Que muchas veces no está al alcance de todos. Esteban Bullrich ha dado una muestra de dignidad. Y quería reconocerlo. Como en el Senado lo reconocieron todos, menos una. Ya seguimos.